Hola, ¿qué tal cracks? El deportivo Zaprisa no pudo ante su gente tras empatar 2 a 2 ante Real Estelín. Resultado que no fue suficiente para remontar lo que sucedió en la ida de esta Copa Centroamericana. La derrota en Nicaragua ya había dejado un sabor amargo entre los seguidores de los morados, pero lo ocurrido este miércoles supera cualquier expectativa. Para los aficionados, presenciar cómo los eliminaban en su propio estadio es más que una decepción que los medios también resaltaron. Recordemos que el Zaprisa suele tener su casa como bastión fortaleza en contra de cualquier rival, pero esto no sucedió y se convirtió en un testigo silencioso de la eliminación en la Copa Centroamericana. Este revés deja una profunda marca en la afición y en la historia del club, planteando preguntas y reflexiones sobre el futuro. Zaprisa nunca en su historia había perdido contra un equipo de Nicaragua y ahora el costo fue realmente caro. A pesar de esta dura eliminación en la Copa Centroamericana, el Zaprisa aún tiene una oportunidad de acceder a la Copa de Campeones de CONCACAF. Esta puerta se abre a través del repechaje donde se enfrentará Almotagua en un emocionante duelo. Día después, el día después de que el Deportivo Zaprisa, el máximo ganador de trofeos en nuestro país, el de mayor afición, según una encuesta que salió ayer mismo, 45% de los seguidores del gran área metropolitana, el más laureado, recibe una, no lo podríamos decir, llamada de atención por no decir otra cosa, una cachetada, podríamos decir, por parte, 45% en el gran área metropolitana y en el país, no sé qué hiciste, estén con la cabeza baja, estén golpeados. Más allá de los malos resultados, Mariano Torres salió a respaldar a su director técnico en este duro momento. Destacó el trabajo que realizó desde que llegó al club y pidió por su continuidad para lo que se le viene ahora al conjunto morado. Vladimir llegó y ganó tres títulos. Es increíble. Lo que pasa es que por ahí no les gusta la cara de Vladimir. No sé si es a los medios. Yo la vez pasada dije que estaban esperando a que perdiera un partido para liquidar a Vladimir y a mí no me parecía porque desde que llegó ganó tres títulos. No es poca cosa. Comenzó declarando el futbolista argentino. Luego, resaltó los resultados que viene obteniendo con Quesada en el banquillo. No nos podemos volver locos porque venimos de ser bicampeones. Ganar una Supercopa y una Recopa, eso lo voy a estar repitiendo en este torneo porque hay que tener memoria. Tras la derrota contra Real Esteli, Deportivo Zaprisa disputará el repechaje para clasificar a la Conca Champions 2024 contra Motagua. Los hondureños vienen de quedar eliminados contra Kai de Panamá. El Real Esteli vino a hacer un partido. Saca un 2 a 2 histórico y elimina al Zaprisa en la Copa Centroamericana. Pues muchos ya piensan que esta es la Copa Centroamericana.